Vamos a Washington con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca para que nos hable sin censura de estas las noticias más importantes. Jesús, te escuchamos. Adelante con el reporte. Buenos días, Vicente. Pues lo último en el tema del proceso judicial que la Cámara de Representantes lleva a cabo en contra de Donald Trump han sido los rechazos de integrantes de su gabinete para presentarse a testificar en lo que ahora serán audiencias abiertas al público y a la prensa, como quedó establecido con la resolución aprobada la semana pasada. Ulbani, el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, y sus subalternos han cerrado filas y dicen que no se van a presentar. Algo que podían utilizar los demócratas para acusarlos de desacato ante una investigación legislativa. Y es que este fin de semana Vicente se dio a conocer que uno de los llamados soplones que dio o levantó la alerta sobre la conversación telefónica de Trump con el presidente de Ucrania el 25 de julio dijo que responderá a los cuestionamientos de los legisladores por escrito. Esto tomando en cuenta las leyes que existen en Estados Unidos de protección a los soplones o a quienes levantan una alerta de manera anónima que tiene que ver con seguridad nacional. Esto lo ha utilizado Donald Trump para señalar que el soplón no existe, que es un invento, que es alguien que llevó a cabo una estrategia con fines políticos con Adam Schiff, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, uno de los principales órganos de la Cámara Baja dedicados a esta investigación. Trump ha dicho que es un invento, que no existe, que el segundo soplón, después de que se diera a conocer la transcripción de esa conversación telefónica, dejó de aparecer algo que considera el mandatario estadounidense como una nueva invención y evidencia de esta cacería de brujas en su contra. En la Cámara de Senadores, Vicente, los legisladores republicanos, varios de ellos, han dicho que es posible que Trump sí haya tenido el quid pro quo con el caso de Ucrania, que le haya condicionado la asistencia militar a ese país a cambio de que investigara al ex vicepresidente demócrata, a Joe Biden y a su hijo Hunter, pero que eso de ninguna manera justifica un juicio político al mandatario. ¿Qué quiere decir esto, Vicente? Pues que ya se dieron cuenta los republicanos que no tienen otra alternativa más que realizar el juicio una vez que la Cámara de Representantes apruebe la resolución con los cargos que le van a afincar al mandatario estadounidense. Cerrar filas en torno a un presidente como Donald Trump puede ser temporal, porque una vez que se lleven a cabo las audiencias abiertas al público y a la prensa, me parece que la sociedad estadounidense de primera mano podrá ir armando su propio juicio sobre si Trump cometió algún ilícito o no como titular del Poder Ejecutivo y eso podría cambiar el sentido electoral hacia los republicanos en los comicios del próximo año. Jesús, ¿cómo está interrumpiendo esta noticia del juicio, los procesos, las iniciativas, la normalidad con la que debería de operar un gobierno en Estados Unidos? ¿Hay algún impacto que este juicio, la posibilidad de este juicio tenga en la ciudadanía de a pie? No, no, no. De hecho, Trump lo que ha querido es hacer una especie de desviación de atención a los temas en torno a este juicio. La semana pasada señaló que en lugar de estar concentrados los demócratas en enjuiciarlo, debería de concentrarse los demócratas en sacar adelante la aprobación del Tratado de Comercio con Estados Unidos, Canadá y México, fortalecer la vigilancia en la frontera. Dos temas que seguramente va a volver a retomar en cuanto él se considere que se siente acorralado. Pero no, no ha dejado de funcionar nada. Las audiencias se siguen llevando a cabo sobre otros asuntos. Trump sigue gobernando. No se puede paralizar un país con un proceso judicial en el Congreso, como ocurrió con Clinton, como ocurrió con Nixon. Eso es parte de las responsabilidades que tiene el Congreso Federal. Jesús sobró.